Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Karen Martínez y te presento la información más relevante. El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 46, Bernardo Rodríguez Contreras, aseguró que el personal médico que depende de la Secretaría de Salud de Guanajuato sí tiene el material completo para atender casos de COVID-19. Por el contrario, denunció que se estuvo perdiendo material e incluso que derechohabientes se llevaron cubrebocas metiéndolos en sus bolsillos. Colectivos de búsqueda de desaparecidos en Guanajuato reiteraron al gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo la petición económica ante la contingencia de COVID-19. Esto luego del anuncio del mandatario estatal que hizo el pasado lunes sobre la donación de su sueldo para la plantilla de salud. Los familiares reiteraron que le hicieron esta petición desde el pasado 28 de marzo. En el documento señalan que integrantes de Sembrando Comunidad y A tu Encuentro también se han visto afectados ante la contingencia con despidos laborales. El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocido como NIMA, señaló que al ser Guanajuato la entidad que ocupa el primer lugar con mayor número de feminicidios y homicidios contra niños, niñas y adolescentes, al registrar en los últimos cinco años 483 casos, es propensa para que se cometan en cuarentena más agresiones. La investigadora de NIMA, Rebeca Aguayo, aseguró que con ese antecedente debe tomarse en cuenta el riesgo que corren los menores durante la cuarentena. De 2015 a 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registró que se cometieron en México 3.954 feminicidios y homicidios de niños, niñas y adolescentes. Guanajuato es la entidad que encabeza la lista. Quédate en casa y quédate pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!